No me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura, y tu estas bien dura No me puedo contener, no me puedo contener No me puedo contener, no me puedo contener Mami que me estas haciendo, yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mi se me cape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar, mi mente esta imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres Mami, lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono A donde llego, tu dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te haría, déjate llevar Una aventura de guardar